Para el tiempo Señoras y señores, estamos listos para jugar en vivo y en directo a... ¡La Visita! Señoras y señores, estamos en presencia de una persona muy conocida por todo el mundo Pero tienen que averiguar quién es Si la visita me quiere decir algo al oído, me lo dice y yo lo transcribo a la pizarra Para que la gente se entere cuál es la respuesta correcta Así que empieza Alejandra, primera pregunta de la noche ¿Sos mujer? Sí Pía Ah no, sigue Alejandra, perdón ¿Trabajas en televisión? Sí ¿Sos actriz? No ¿Te conocemos desde que eras chiquita? Ahora estoy charlando Digo, cinco años No ¿Tenés menos de 30 años? Sí ¿Alguna vez vimos una foto tuya siendo topless? No ¿Podemos? Ah, perdón, perdón ¿Cómo tiene la idea fija tú? No, es el antifaz Es el antifaz que le hace eso Fierita ¿Conocemos a alguien más de tu familia? Familia en un sentido amplio, ¿no? No, pará, estamos charlando Che, esta relación recién comienza Nos conocemos hoy Pero públicamente No No, el tema es que sea Que todo el mundo la conozca Eh, Alejandra Me dijiste que no eras actriz Exactamente Eh Sí, todavía no cambió de parecer No, paso Bueno, Pía A ver, no te vimos en topless Pero te vimos con poca ropa No Tuki ¿Alguna vez te escuchamos cantar? No Fierita ¿Tenés menos de 20 años? Sí Ok ¿Sos argentina? Sí Entonces cantar no Eh ¿Pertenecés al show business? ¿Al mundo del espectáculo? ¿Qué es el show business? ¿Qué es? Yo vine Yo vine Vino Fierita ¿Dónde empieza? Perdón ¿Dónde empieza y dónde termina? A ver ¿Dónde es la línea? ¿Cuál es? Eh, si tu trabajo De algún modo Tangencialmente Toca O bien sea Eh Alguna de las artes O medio de comunicación Bueno Si es tan amplio, sí ¿O no? Sí Pero Dijimos que no actúa Y que no canta Eh ¿Podemos ver fotos tuyas? En algún En algún lado Sí Sí En el documento Estoy lleno de fotos ahí Ok Ok Eh Yo no estoy pensando Para eso le pagan Para pensar Así que siga ¿Tenés más de 10 años? Sí Más de 10 Podría haber sido un niño Y claro Más de 10 menos de 20 Bueno ¿Festejaste? No, no Vamos al otro lado Eh ¿Te conocen fuera de Argentina? Sí Uh La conocen fuera de Argentina Y no es actriz Ahí está muy complicado ¿Actuaste alguna vez? Al margen de que seas actriz o no ¿Actuaste alguna vez? Nada Nada No me mientas Sí ¿Y desfilaste alguna vez? Sí Se dice desfilates ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se van a Se van a Desfilaste Sí Bueno Conocemos bien su familia Dijo que no ¿Estás en pareja? Sí ¿Y conocemos a tu pareja? No Pedro Esta chica me comentó Me hace un problema cada pregunta No Pero el tema es así No Yo te cubro No Ok No te cubro Quiero decir que yo te traduzco Lo que ellos quieren preguntar Eh, Alejandra ¿Sos conductora? No ¿Trabajaste en otros países? Sí ¿En países de Latinoamérica? Sí ¿En general te vemos en las revistas de espectáculos? No Vamos ¿Conocés a Eh, y bueno ¿Conocés personalmente A Gonzalito? No ¿Nosotros los conocemos personalmente? Cada respuesta Me la dice al oído No No te tiene registrado Suele pasar con las mujeres ¿Por qué no estás segura? Es así Alejandra Eh, ¿trabajás en este canal? No ¿Trabajaste en algún programa infantil? No ¿Dónde está? Acá Eh, ¿desarrollaste alguna vez tareas periodísticas? Sí Muy bien, Tuqui ¿Nos conocemos personalmente? No Y está segura No es que dudó Eh El nombre por el que te llamamos ¿Es el mismo que está en tu documento? No Sos Sos un pelado botón Te lo dije Te lo tuve que decir Lo tengo atractado hace dos años Alejandra ¿Sos periodista? No ¿Sos rubia? No ¿Sos pelirroja? No ¿Sos morocha? Sí Pero saben que las mujeres vieron que hay colores que duran Depende A ver Sos Esto va a parecer una pavada Y probablemente lo sea ¿Sos una persona de carne y hueso? Sí No, no, porque puede venir un dibujito animado Claro Tuvo el hombre araña Que no sé las cosas que hizo Tuvo Shrek Oh Gaturro Sí Así que una persona de 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 carne y hueso Sí En la actualidad ¿Estás trabajando en televisión? No Ok Se la estamos complicando Pero es un momento difícil Alejandra No, paso Pía ¿Te escuchamos en la radio generalmente? No Tuqui ¿Trabajaste en radio alguna vez? No Gerita ¿Tu actividad principal es la de modelo? No Alejandra ¿Sabés que hace mucho que no la sacan? Pero creo que no la van a sacar y yo voy a festejar Pía A ver, no sabemos la profesión todavía ¿Y si no le preguntan? Ajá Si le escuchamos cantar Dijo que no No, ya contestó que no Dijo que no Pero te voy a ayudar Realizó tareas periodísticas Que no es lo mismo que ser periodista ¿A mí o Pía? A cualquiera Al del medio ¿Qué quiere Pía? Vamos, vamos Tuqui Tuqui, si usted Te conocimos como notera Sí Ah Alguna vez desfilaste, dijiste ¿Conocés a Pía personalmente? No Sí, pero la Ah, conoce a Pía Eh, estás en alguna No, ve, para no ¿Lo conocemos o no? No, no, no Se confundió Se confundió de Pía No ¿Naciste en la capital federal? No Eh, Alejandra Paso Bueno, no estás trabajando mucho, eh Pía A ver, la gente te conoce como notera Sí ¿Y qué estás chateando? Te doy, eh Sí ¿Dijo que sí? Sí Pero más por lo actual, diríamos Y ahí son muchas cosas En pocos años Muchas cosas Eh, ¿te vimos en cine alguna vez? No A ver, ¿conocés personalmente a Ronnie Arias? Sí ¿Trabajaste alguna vez con él? No Ay, 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 ay ¿Cómo estás sufriendo? ¿Tienes alguna...? ¿Qué pasa que hace mucho que no conozco Morocha de menos de 20? Y bueno, y bueno Pero, Pieretti, es una pregunta muy importante que es Si te conocemos con tu nombre que figura en el documento y dijimos que no Esa es la clave para que yo nos ayude de alguna manera ¿Cuándo te nombramos, por lo general, usamos una sola palabra? Sí Ahí en Carrilo me parece el bocha No, pero no tengo idea cuál Porque Morocha, menos de 20, una sola palabra Poco con la palabra que usa Ese es el problema Estuvo mi A, te voy a decir una ayuda más a los cuatro Hubo una época de rubio Prolongada, sí Y justo ahora está Morocha Pero cuando dijimos lo del fútbol Lo de, perdón, lo del modelo dijo que no No, pero desfiló, ¿qué tiene que ver? No, porque se me ocurrió una que trabaja en un programa ¿Trabajás o trabajaste alguna vez en un programa de fútbol? No No tiene idea, me encanta, Alejandra ¿Trabajaste en este canal? Sí ¿Trabajaste hasta hace poco en este canal? Sí, muy bien, Alejandra ¿Tenés algún apodo? Sí Eso ya lo sabemos, todo eso Pero Alejandra es la única que sabe, no lo puedo creer, es buenísimo Déjenla Alejandra sola, chicos, váyanse ¿Paso? No, paso, por favor Bueno, una cada uno, a ver, Pía Tu apodo es en masculino, no, en femenino, ¿sería cumbia? Sí Pero me despistó Una cada uno Ahora no se dan los bananas, porque no tenía ni idea La mayoría de tus amigos bailan de una manera muy particular Sí Paso ¿Tenés fotolog? Sí No bailan así Ay, pará, ¿quién es? No Bueno, Alejandra, ¿quién es la visita del día de la fecha? ¿Cumbio? Sí, cumbio ¿Cómo que no bailan todos así? No, algunos Ah, está morocha con las dos ¿Cómo que no bailan? Está morocha ahora Bueno, Alejandra, te ganaste, antes que nada, te ganaste un viaje a Córdoba otorgado por la provincia de Córdoba para que vayas a disfrutar de esa hermosa provincia No bailan a todos No, ella sola me sacó, ¿eh? No, Alejandra sola, obvio, es la que ganó, ustedes tres perdieron No, me fallaste Pero pará, ¿por qué? Me complicaste el rubro Pará, no es que bailan todos iguales los No, algunos No, pero muy parecido, no es iguales No sé, yo no sé bailar Bueno, pero los que bailan floggers ¿Cómo bailan floggers? No se bailan todos una manera... No, no me sale No me sale, ahora supiera ¿Cómo es? No sé, vos hacelo y yo miro y te digo Poneme música flogger, qué sé yo cómo es No sé cómo es Eso, algún problema o algo Sí, tengo problema en la síndrome Mire, se parece más a Forrest Gump